Y una vez Y te crees muy sabia Pero vas a caer Y te lo digo que Sé que acabas con un ser Y siempre pido parte Yo lo que quiero es cumplir Y te voy a dejar de llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Sabes que es una locura Y yo me caigo en duda No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Sabes que es una locura Y tu aventura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy viviendo No hay detalles que a mí se me encabe de tu cuerpo Cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento Lula, pero ahora sí te molestó Y yo siempre suena muy directo Y yo siempre recimo lo que siento Pero me siento que eso no es lo que esta noche Y yo me voy a dejar de llevar Yo me voy a dejar de llevar Y yo me voy a dejar de llevar Una aventura no llenas que no voy Estoy mirando el teléfono Aún te llevo tu dinero Y una aventura yo te voy a dar Una locura tú vas a olvidar Y una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesura Sabe de tu lado oscura Y tu esta aventura Dame tu lado conmigo Dime si conmigo miras otra mesura Sabe de tu lado oscura Y tu esta aventura Dame tu lado oscura 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 Rivas de camión todo, de mi amor 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 Y mi verdad soy yo la que se va Se va, se va, se va No lo sé, no lo sé Un día y sin tu querer Toda la señora que no está Está, 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 está Y buscando mi amor, sola mi soledad Y buscando mi amor, sola mi soledad Y esa locura me contiene la noche de la noche Báilate a mi de hacer que se vayan de un poquito Y a poco de prima Reconocí bailando, creando mi cotizor Río más cerca mi alzador, hacia ti es amor Reconocí bailando, creando mi cotizor Reconocí bailando, creando mi cotizor Río más cerca mi alzador, hacia ti es amor Ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Solo yo me quiero aquí, con mi vecino Ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo mi soledad Llega el tema, llega el tema del taxi Él no sepa la coronografía ¡Gracias!